La licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ya tiene 30 años. Producto de las instancias de auto-evaluación que se vienen haciendo en la facultad y en la universidad desde antes de la pandemia, surge que algunas de las carreras creadas previamente a la Ley de Educación Superior en 1995, necesitaban actualizar y adecuar algunos de sus contenidos. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos pensando la posibilidad de revisar y adecuar y reformar en todo caso el plan de estudio, ese es un proceso a mediano plazo, pero desde el año pasado en la coordinación decidimos, según los términos del Ministerio de Educación, realizar un ajuste curricular, que quiere decir revisar algunos aspectos de la currícula, como ser los contenidos mínimos de la materia, son contenidos pensados hace tres décadas, por lo tanto muchos de ellos están desactualizados y no son dados, y les pedimos a todas las cátedras de la carrera de Comunicación Social que hagan eso, que revisen, que actualicen los contenidos mínimos, que también piensen en la revisión del sistema de correlatividades, eso también se hizo, y en algunos casos hasta se modificó para actualizar el nombre de las asignaturas. Este es un primer paso que hicimos, hicimos el relevamiento, después tuvimos una reunión con todos los docentes y las docentes de la carrera para ponernos de acuerdo en la presentación de este primer documento que fue elevado al Consejo Académico de la Facultad para que lo revise, lo apruebe y después lo eleve al Consejo Superior, para en el año que viene empezar un proceso de revisión más profunda que nos permita repensar el plan de estudio de la carrera de Comunicación Social. Todo esto se hizo en conversación constante con autoridades del Ministerio de Educación de la Nación para que esta propuesta, digamos, esté a tono con los lineamientos que se plantean.